Oye puta que me has hecho, quítame este embrujo Solo si no te tengo, si vienes es otro asunto Yo en mi sombra coño a ver si me acostumbro A ver si me acostumbro Oye puta que me has hecho, quítame este embrujo Solo si no te tengo, si vienes es otro asunto Yo en mi sombra coño a ver si me acostumbro Coño a ver si me acostumbro